La cantante estadounidense Fiona Apple fue detenida recientemente por posesión de drogas, todo tras una inspección realizada en el autobús que utiliza para su gira Criminal. El incidente ocurrió el miércoles 19 de septiembre a las 8 de la noche, mientras transitaba por la zona fronteriza del estado de Texas. Para hablar sobre este tema, Ernesto Marrujo se encuentra con nosotros en vivo desde Miami. Bienvenido Ernesto, y gracias por acompañarnos. El representante de Apple informó a CNN que no emitirá comunicación alguna, sobre este tema. ¿Qué nos cuentas tú? Gracias, Mariela. Bueno, ellos no van a comunicar nada, pero la oficina de policía de este condado, más exactamente del lugar de Sierra Blanca, Texas, sí emitió un comunicado en el que dicen que haciendo un retén de rutina, en esos checkpoints en donde quieren chequear si hay gente cruzando la frontera o hay gente cruzando con drogas, pues cayó el bus en donde toda la banda se transportaba junto con Fiona y fue algo totalmente de rutina. Llevaron perros que fueron a registrar por todo el equipaje y encontraron una sustancia conocida como hash, que es una especie como de marihuana, una sustancia controlada. En ese momento, pues todas las personas que iban con Fiona resultaron ser sospechosas y ella salió al frente y dijo que esas sustancias controladas pertenecían a ella. Ella fue llevada más tarde a la policía, duró un día, pasó una noche ahí, luego al día siguiente salió pagando unos 10 mil dólares de fianza, así que ella aceptó la culpa. Lo curioso de esto también es que otras estrellas, por ejemplo, como Snoop Dogg, han sido cachados en este mismo lugar teniendo la misma posición de drogas, así que se vuelve a repetir la historia con Fiona Apple. Bueno, y en el caso de Fiona Apple, Ernesto, ¿se sabe si sus próximos conciertos se van a ver afectados debido a este incidente, cancelación de los mismos? Ella tenía un concierto pendiente en la ciudad de Houston y otros conciertos en Texas, porque el bus estaba llevando a todos por este estado. Entonces, todos sí quedaron afectados y la gente que ha comprado boletos tiene que chequear nuevamente porque las fechas van a ser movidas hacia el futuro, obviamente por este percance. Hasta nuevo aviso. Increíble lo diferente que se ve, ¿no? Fiona Apple en esta fotografía a las imágenes que veíamos anteriormente de un evento. Se ve muy, muy diferente, se nota que estaba bastante, no sé si cansada por la gira o estaba abusando de pronto de esas sustancias que fueron encontradas y que ella misma admitió que pertenecían a ella, pero se ve muy agotada, se ve, ahí la podemos ver, se ve bastante descompuesta, desaliñada, diría yo, desafortunadamente. Otra persona. Otra persona. Reconocible. Ernesto, muchas gracias por acompañarnos.